Como lo hago yo aquí no hay comparación Como les digo yo voy a ser el mejor Porque la ambición es lo que tengo yo Si digo que puedo, claro que puedo La gente habla, no claro que va a hablar Pero su opinión aquí no me importó Yo sigo en lo mío, sé que voy a ganar Si quieren billetes nomás me marcan Nomás me marcan, yo les voy a enseñar Cómo se gana y se hace la feria Con mi equipo aquí siempre se gana Mira la bola, listos para accionar Si hay pleito aquí se resuelva acá Aquí mi equipo nunca se me raja El dinero sucio aquí se limpia Conmigo claro que tú vas a ganar Pero no a todos les voy a enseñar Nomás a la gente que es de confianza Porque las lacritas sobran de más Las lacritas nomás van a traicionar El dinero supo es cliente Es cierto Es da nuevo El dinero supo es Yoười unable Y soy juega Es parte de una organización El dinero supo El dinero supo es Ya se la saben Por el mundo duro Bazzoli Entertainment En esta vida pagana te tienes que arriesgar Si no, no vas a poder ganar Pero siempre recuerda a los que te ayudaron En el camino rumbo pa' arriba Y los que no ayudaron No les den la mano mucho menos datos para ganar Olvídalo si nunca les den la segunda oportunidad Soy parte de una organización Donde ganas feria, donde ando yo Y como yo no va a haber comparación Pero ya les había dicho pongan atención Pongan atención, yo les voy a enseñar Cómo se gana y se hace la feria Y como el dinero es que se lava acá El dinero sucio aquí se limpia Conmigo claro que tú vas a ganar Pero no a todos les voy a enseñar No más a la gente que es de confianza Porque en las latas sobran de más Mucha latra hablando no más por atrás Aquí les llamamos Les dije Me hemos en vergüenza Keep on looking Zirvlogs Zirvlogs Fuga.